En este video te voy a explicar a detalle cuándo, cuánto y dónde vas a estar recibiendo las distribuciones por parte de las fibras mexicanas o los dividendos por parte de las acciones mexicanas, para que de esta manera puedas tener una mejor gestión de los pagos recibidos y así puedas mejorar tu patrimonio a largo plazo. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Alberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que antes de comenzar a mostrarles las alternativas que tenemos para encontrar toda esta información, cabe mencionar que esto solamente funciona con todas aquellas empresas que estén cotizando en la bolsa mexicana de valores, ya sean acciones o fibras inmobiliarias. Y la primera alternativa para saber cuándo y cuánto te van a estar pagando las distribuciones o los dividendos es descargar la aplicación en nuestro celular de BolsApp. Podemos descargarla ya sea en la Play Store o en la App Store, dependiendo del sistema operativo de nuestro celular. Pero una vez que ya lo descargamos, abrimos la aplicación. Esta aplicación es realmente muy poderosa, ya que nos está mostrando mucha información bursátil, fundamental y financiera de muchas compañías y de fibras que están cotizando en la bolsa mexicana de valores. Pero en lo que nos vamos a estar enfocando es en el segundo apartado que se llama emisoras. Y en esta sección nos van a estar mostrando toda la información bursátil y fundamental de muchísimas empresas, muchas acciones y fibras. Y aquí incluso pudiéramos estar filtrando solamente por acciones o por fibras. Y para fines de este ejercicio, supongamos que nosotros estamos invirtiendo en fibras. Tenemos interés de saber cuándo y cuánto dinero nos va a estar pagando Fibra Prologis, que hace unos cuantos días estuvo pagando sus distribuciones correspondiente. Entonces aquí simplemente pudiéramos estar filtrando por las fibras y buscar Fibra Prologis o simplemente en el buscador poner Fibra PL, que es su clave de pizarra sin números. Le damos en aceptar y aquí simplemente ya nos va a estar arrojando la información de Fibra Prologis. Y aquí nos vamos a estar enfocando en la sección de los dividendos. Entonces presionamos la sección de dividendos y aquí en la parte inferior nos van a estar mostrando todas las distribuciones de efectivo que han estado haciendo a lo largo de los últimos trimestres. Esta Fibra, al igual que prácticamente todas, con excepción a Fibra Monterrey, están pagando de manera trimestral cada tres meses. Y aquí vemos que la distribución de efectivo se efectuó el día de hoy. Pero depende del broker que nosotros estemos utilizando, esta distribución de efectivo se va a estar otorgando a los inversionistas de una manera incluso anticipada, ya que la aplicación de GBM Plus normalmente está pagando estas distribuciones en la fecha ex derecho y otros brokers autorizados aquí en México lo están haciendo en la fecha de pago. Solamente hay que mencionar ese aspecto. Y en este caso específico de Fibra Prologis, nos están mencionando que la distribución de efectivo fueron de 56 centavos por cada certificado que tengamos de esta fibra. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos estar invirtiendo en acciones individuales? ¿Qué pasaría si nosotros estamos invirtiendo en la acción de GNP? Si nosotros buscamos GNP, aquí nos arrojan toda la información y nuevamente si nos vamos a la sección de dividendos y aquí nos muestran que el 16 de enero de este año fue la distribución del dividendo en efectivo por esta acción. Y también pudiéramos ver cuáles fibras o cuáles acciones van a estar pagando a lo largo de los siguientes días o incluso pudiéramos ver cuándo van a estar pagando a lo largo de diferentes meses. Y para ver eso, nosotros podemos irnos a la sección o al apartado del calendario. Y aquí nosotros estamos viendo toda la información correspondiente del mes de enero del 2023 y todas las empresas, todas las acciones, fibras o instrumentos financieros que cotizan en la bolsa mexicana de valores y cuándo van a estar pagando, cuál va a ser la fecha ex derecho en donde si nosotros invertimos antes de esta fecha ex derecho vamos a estar recibiendo los dividendos en la fecha ex derecho en el caso de invertir directamente con GBM Plus o si nosotros invertimos en otros brokers la fecha de pago es cuando nosotros vamos a estar recibiendo las distribuciones correspondientes de nuestras inversiones. Así que utilizar la aplicación de Bolsa es la primera alternativa que tenemos para encontrar toda esta información. Pero en ocasiones no se actualiza en tiempo real o tardan algunos días en actualizar toda esta información. Entonces, la segunda alternativa te puede servir te puede ayudar mucho si lo que buscas es obtener la información más reciente posible. Y para ello vamos a estar utilizando la página oficial de la bolsa mexicana de valores. Les voy a dejar aquí el link directo en la pantalla y en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder de una manera muy muy sencilla. Debo mencionar que para que funcione esta alternativa obtengamos toda la información de los dividendos o las distribuciones nosotros debemos de acceder a esta página mediante la versión web. Y lamentablemente utilizando la versión móvil no va a funcionar. Así que en lo que nos vamos a estar enfocando es en el buscador que se encuentra en la parte superior derecha. Y aquí lo primero que vamos a escribir es la palabra derechos. Esto simplemente va a estar filtrando toda la información y va a estar buscando todos los documentos que tengan la palabra derecho. Y afortunadamente todas las publicaciones de las distribuciones o de los dividendos por parte de acciones o fibras siempre van a tener esta palabra derechos. Y esta es una manera sumamente sencilla de filtrar la información. Entonces vamos a estar haciendo el mismo ejercicio. Vamos a poner la clave de pizarra de Fibra Prologis sin los números. En este caso el documento con la fecha más reciente es el primero que es de enero 18 de 2023. Entonces si nosotros abrimos este documento aquí nos van a estar mostrando toda esta información. Aquí vemos la clave de pizarra de Fibra Prologis. Aquí vemos la fecha ex derecho que es el 25 de enero en donde si nosotros adquirimos posiciones de esta fibra antes de esta fecha ex derecho vamos a recibir las distribuciones. Y en la fecha de pago es donde nosotros vamos a estar recibiendo estas distribuciones en todos los brokers a excepción de GBM Plus en donde normalmente los proporciona o los da en la fecha ex derecho. Y aquí nosotros estamos viendo también el total de la distribución. Entonces nosotros vamos a estar recibiendo 56 centavos por cada certificado. Si nosotros ponemos por ejemplo el caso de GNP buscamos GNP y aquí nos van a estar mostrando el detalle del pago de los dividendos de esta acción. Así que la más reciente es la primera también con fecha del 6 de enero del 2023. Así que si nosotros lo abrimos aquí nosotros estamos viendo que la fecha de pago va a ser el 16 de enero y va a ser por un monto de 3 pesos con 60 centavos por cada acción de GNP. Así que ya sabemos cuánto y cuándo nos van a estar pagando las distribuciones de las fibras o los dividendos de acciones mexicanas. Pero ahora necesitamos saber dónde vamos a estar recibiendo este dinero. Y para ello nos vamos a estar metiendo a mi broker de preferencia que es GBM Plus. Una vez que ya nos encontramos en nuestra estrategia de trading donde normalmente vamos a estar comprando acciones o fibras, lo que vamos a hacer es irnos directamente a la sección de órdenes y posteriormente nos vamos a ir a la sección de historial de transacciones. Aquí vamos a ver todo el historial ya sea de depósitos que estuvimos haciendo, retiros y además vamos a estar viendo el historial de los depósitos que tuvimos de los pagos de las distribuciones o de los dividendos. Posterior a ello nos vamos a ir a la sección de efectivo, seleccionamos efectivo y ahora vamos a estar filtrando toda esta información. Lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar el rango de todo el mes de enero y aquí podemos ver el pago de todas las distribuciones y de los dividendos. En este caso nos pagó Fibra Prologis y también ya nos pagó Fibra Macquarie. Aquí podemos ver la retención del impuesto sobre la renta en caso de que sea resultado fiscal o si es simplemente reembolso de capital en el caso de las fibras, nosotros vamos a estar recibiendo el dinero completamente libre de impuestos. De igual manera, si recibimos dividendos, aquí nos van a estar haciendo una retención de un 10% por parte de los dividendos distribuidos. Así que ahí lo tienen. Así es como nosotros podemos saber cuándo, cuánto y dónde vamos a estar recibiendo los pagos por parte de las distribuciones, de las fibras y de los dividendos de acciones mexicanas. Así que espero que este video les haya sido bastante útil educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.